bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión haremos un recorrido por los nuevos estadios que tendrá méxico en los siguientes años así que prepárate para un viaje interesante y entretenido porque sin más demora comenzamos la nueva casa para el club tigres lleva demasiados años quedándose como un proyecto existiendo un sinfín de diseños y propuestas para el nuevo estadio que van desde remodelar el actual inmueble hasta construir uno totalmente desde cero pero en este 2023 parece estar más cerca que nunca de llevarse a cabo debido a que el gobernador del estado de nuevo león ha realizado las gestiones para comenzar la construcción en este año la nueva casa felina sería el estadio más caro construido en méxico hasta la fecha con un costo de 320 millones de dólares su diseño fue rescatado de un proyecto de hace casi 15 años conocido como estadio internacional monterrey que buscaba construirse en el lecho del río santa catarina pero posteriormente fue cancelado el nuevo estadio de tigres se construirá justo al lado del actual estadio universitario y cuando finalice la obra se demolerá el viejo inmueble entre las características más importante se destaca que tendrá una capacidad para 65 mil aficionados será el primer estadio con cancha retráctil lo que le dará la capacidad de recibir conciertos sin maltratar la cancha además de contar con un hotel y aulas para la universidad autónoma de nuevo león los recursos para construir el proyecto serán de inversión privada así como de fondos públicos y apenas el mes pasado comenzó la construcción del estacionamiento que tendrá capacidad para mil 320 automóviles el estadio azteca es considerado uno de los estadios más importantes del mundo al ser el único que vio levantar la copa del mundo a pelé y maradona con motivo de que recibirá su tercera copa del mundo el estadio debe sufrir remodelaciones para cumplir con los estándares de fifa en cuestión de seguridad y diseño el estadio fue el peor evaluado por las autoridades de fifa entre todas las sedes del los tres países es por esto que se busca remodelar el exterior del estadio contemplando la construcción de un centro comercial de cuatro niveles y un hotel de siete niveles en uno de los costados el cual incluirá siete niveles para estacionamiento sumando 925 cajones a los 6 mil 718 existentes también se plantea la continuación del centro comercial denominado centro estadio que contará con tres niveles y cinco pisos para estacionamiento en el interior del estadio se deberán mejorar los accesos así como estandarizar todos los palcos y crear zonas comerciales sin embargo a menos de tres años para la realización del mundial no se han comenzado las obras de construcción lo que pone en riesgo la candidatura del estadio azteca como una de las sedes para este mundial en querétaro se presentó el proyecto para lo que será el estadio más moderno del bajío se trata de un estadio de béisbol para el nuevo equipo llamado conspiradores de querétaro la casa de los conspiradores estará ubicada en huimilpan un municipio metropolitano de la capital queretana y para su construcción se invertirán mil millones de pesos será el estadio más moderno del bajío con capacidad para seis mil personas y 96 palcos que tendrán un costo desde 200 mil dólares hasta los 700 mil dólares distribuidos en tres pisos se construirá sobre una superficie de 50 mil metros cuadrados y contará con otros servicios como un hotel una plaza comercial terraza de activación una pantalla gigante estacionamiento y una zona de restaurantes de alta gama a día de hoy se han vendido la mitad de los palcos lo que asegura la construcción del inmueble y se espera que abra sus puertas en el año 2024 la arena potosí es un recinto ubicado en la ciudad de san luis que será la casa de santos del potosí un nuevo equipo de la liga de baloncesto tendrá una capacidad para 10 mil personas y su construcción tendrá un costo de 30 millones de dólares la idea original del recinto es que se convierta en un inmueble polifuncional que pueda recibir conciertos y juegos de exhibición de la ambiente la construcción será financiada en su totalidad por el gobierno del estado y se espera que se termine el siguiente año aunque no se han dado muchos detalles sobre la arena ya se han comenzado con trabajos de cimentación en nayarit se ha comenzado con la construcción de un nuevo estadio de béisbol ubicado en la ciudad de tepik el estadio tendrá un aforo para 8 mil personas y será el estadio más moderno de ese estado la inversión para la construcción corre a cargo del gobierno federal y será de aproximadamente 15 millones de dólares entre las características más importantes destaca su sistema de iluminación y contará con un campo de juego de pasto sintético de la más alta calidad además integrará en el exterior espacios públicos áreas verdes y deportivas para la sociedad la construcción ya está en marcha y se espera que esté terminada a principios del año 2024 y